Largaron, sana de lucha, trata de hacer la delantera por la distancia de la pista número 1 Tira ventaja sobre el número 2, corre a paredo con el 3 Descuentra las últimas 200 metros de prueba Con el 1 en la delantera, mantiene ventaja sobre el número 3 Por otro se viene sepeando el 2 Descuentra las últimas 120 metros de prueba Y va a haber lucha en la delantera, lo hace por la distancia de la pista El 3, ha abierto el 1, cierra marcha el 2, pocos metros Se va a imponer el 3, clara ventaja sobre el 1, cierra marcha el 2 y cruzaron el disco Y va a hacer un segundo 10 metros metros de prueba La desuchs груzaron el móvil